La bolsa de valores y el real estate da más plata que hacerse medio en este país. ¿Real? Bueno, aquí estamos en una historia de éxito. Tengo el placer de estar presentando al doctor Francisco Peraza, dueño de una entidad comercial, tiene más de 20 trabajadores, al cual dirige, cubano, llegó acá a los Estados Unidos y hoy nos va a contar cómo ha sido su trayectoria. También ha sido dueño de restaurante, ya vendió ese restaurante, también ha tenido propiedades de renta. Bueno, todo lo que vamos a estar aprendiendo y sabiendo de qué es lo que es llegar a este país sin nada, sin inglés. Y hoy poder decir que estamos respirando lo que es el sueño americano, ¿verdad? Correcto. Un placer tenerte en mi podcast. La verdad que es un orgullo para mí. De hecho, también es el doctor de mis hijas. Tuve el placer de poder establecer una amistad y hoy todos vamos a conocer cuál es la historia de Francisco Peraza, que fue un inmigrante que llegó acá a los Estados Unidos con una mano alante y otra mano atrás, como decimos nosotros los latinos, ¿verdad? Las dos atrás. Con las dos atrás. ¿En qué año llegas acá a los Estados Unidos? Bueno, Juan Carlos, primeramente, gracias por invitarme a tu podcast y muy orgulloso de poder compartir cómo ha sido mi trayectoria a llegar aquí a este país. Va a ser ya casi 30 años. ¿30 años? Llegué a agosto 3 de 1995. Vengo de una familia obrera cubana. Yo nací a finales de los 60. Mi padre era ingeniero hidráulico, mi madre era administración de empresas. Soy el tercero de cuatro hermanos. Yo nací en La Habana y me crié, me casé, estudié en Pinas del Río. ¿Y cómo sufre esa idea? Primero, ¿ya usted era doctor en Cuba? Yo fui doctor en Cuba, correcto. Yo me gradué en el año 91 de médico y en el año 94 de pediatra. Nació en una familia que habían estudiado, ¿verdad? Bueno, mi papá se hace ingeniero ya con la Revolución. En los años comenzó a estudiar muy temprano. Yo pienso que en los 60 de la Revolución estaba estudiando ingeniería agrónoma. Por alguna razón pasó algo en el colegio que tuvo que salirse y después se integró otra vez y hizo ingeniería hidráulica que se graduó como en los 70. Mi madre viene de una familia obrera, pero su padre fue empresario. Fidel le expropió todos sus negocios y yo creo que a partir de ahí ella tenía el gen ese de ser empresaria. Y fue administradora de empresas. Fue administradora de círculos infantiles, fue administradora de una empresa muy famosa en Cuba que se llamaba Cuba Tabaco, no sé si existe todavía. Después pasó a ser administradora de una escuela enfermera que posteriormente, antes de retirarse, se convirtió en escuela de medicina, una subsidiaria de la escuela de medicina en Pinar del Río. Yo vengo de una familia estudiada y educada, pero nadie era médico. El único médico, el primer médico de mi familia, por parte de mi madre y mi padre, soy yo. ¿Qué edad tenías cuando decidiste salir de Cuba? Yo salí de Cuba después de que me gradué. Yo tenía 27 años cuando salgo de Cuba. ¿Y qué te hace pensar salir de Cuba? Tus padres todavía estaban en Cuba, me imagino, ¿no? Correcto. Cuando le dijiste a tus padres que querías salir de Cuba, ¿qué te dijeron? ¿Estaban de acuerdo con eso? Porque salir del país, me imagino en esa fecha, posiblemente te tildaron de contrarrevolucionario. Para aquellos que no saben qué cosa es contrarrevolucionario, en Cuba salir del país en aquel momento era estar en contra de todo lo que se decía. ¿Qué te hace salir de ese país? En Cuba existen muchas razones por las cuales no puedes salir del país, ¿no? ¿Cómo surge la inquietud en ti de que tú quieras salir del país? Vamos a hacer una breve historia, pero realmente es importante porque así es donde existen las inquietudes, ¿no? ¿Cómo es que nacen? Mira, mi padre viene de una familia obrera de La Habana. Tiene un hermano que se casa con una hermosa mujer de la burguesía habanera, con muy buenas relaciones en el gobierno de Batista. Se va a Batista y un año después, la familia de la esposa de mi tío, que era alta, muy adinerada, deciden irse también. Por parte de la familia de mi padre, siempre hubo esa injerencia, esa cosa de los Estados Unidos, ¿no? Pero eso no pasa hasta el año 80, donde surge el éxodo masivo. No hubo ninguna relación con mi padre y mi tío durante esos años, los primeros esos 20 años de revolución, porque no se podía hablar de la comunidad. Exactamente. O sea, en mi familia tú podías hablar, no era que mi familia era comunista. Más bien te limitabas de hablar de ese tema porque en Cuba las paredes tenían oídos. Y entonces muchas veces no es bueno hablar de esas cosas porque alguien te puede oír, y ya sabemos, los que nacimos y nos criamos en los años de la revolución, cómo era la persecución para aquellos que eran en contra del gobierno. Déjame explicarles un momentico para aquellas personas que nos están mirando en estos momentos y que no son de Cuba, no entienden qué es lo que estamos hablando acá. Cuando triunfa la revolución, hubo un momento donde Estados Unidos y Cuba rompen todo tipo de relaciones. Y cuando eso pasa, cualquier persona que tuviera una familia fuera del país se consideraba, es decir, los teléfonos estaban filtrados, las personas tenían miedo de hablar con su propia familia porque podían caer preso. Y perdías el trabajo. Perdías el trabajo. No solamente que caías preso, sino que perdías el trabajo. Eras un antisocial, te consideraban. Y te hacían ver ante la sociedad que tú eras una lacra o que tú eras lo peor de la sociedad. Así no importa que hubieras sido un doctor o lo que sea. Entonces, en ese, eso es lo que estaba pasando. Tenías un tío que se había ido del país. Correcto. Se parece mucho a mi historia, ¿verdad? Ya. Tenías un tío y ese es donde único tú empiezas a ver la otra parte. Bueno, yo no tenía, no teníamos comunicación con el tío, como habías dicho, no podías tener comunicación. Pasa en el año 80 el Mariel. En el año 80 el gobierno americano y los cubanos aceptan a la gente, a la comunidad, a los exiliados cubanos que puedan visitar Cuba. En el año 81 mi tío que vive aquí en los Estados Unidos va a Cuba y ahí empezamos a aprender de los Estados Unidos. Que no era lo que decía la prensa cubana. Correcto. Que no era lo que decía. Bueno, ahí ya empezaron. Ahí empiezan mis primeras inquietudes. Bueno, nunca tuvimos una afiliación con el gobierno cubano. Por una parte por esto, por la represión esta de que la familia estaba rota. A eso añádale que la familia, como te había comentado, la familia, el padre de mi abuelo materno, el padre de mi madre, él tenía un negocio de camiones donde él repartía toda la carne a la provincia de Pinar del Río y a las carnicerías. Y cuando triunfa la revolución, la milicia necesitaba los camiones y le quitan todos los camiones. Nada más le dejaron un solo camión, que al fallecer él incluso en los años 70, también los propios le quitan el camión. A veces uno no conoce esas historias, ¿no? Y lo ve como una película, ¿verdad? Correcto. Y cuando no te afecta y lo ves como una película, como no te involucras tanto. Pero ahora mismo en la política, cuando estaban, no sé, independientemente de usted, si votó republicano, demócrata, pero cualquier cosa que se esté pareciendo a un socialismo, eso es lo que puede traer. Nos molesta mucho. Nos molesta, ¿verdad? A los cubanos nos molesta. Exactamente. Entonces, bueno, no entra en política, esto no es la idea. Pero sí, sí, eso fue. Pero es importante. Es importante porque el que no conoce su historia, está condenado a repetirlo, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, llegó tu tío. Correcto. ¿Y qué te decía? ¿Qué fue lo que viste diferente de lo que te hizo salir? Bueno, en esa época se crearon tiendas, restaurantes, etcétera, para que esas personas gastaran su dinero. Y nos lleva a restaurantes, a hoteles, que no teníamos acceso. O sea, los cubanos en esa época no tenían acceso a hoteles de lujo, como el Habana Libre, por ejemplo, si no eras de la comunidad. Si no eras exiliado, tú no podías... Entonces, a través de esa visita de mi tío, que fue varias veces, después, cada ciertos años, nosotros tuvimos acceso a esa... ¿Fuiste por primera vez a un hotel? Pues, por supuesto. ¿Y su mamá, que era empresaria, no podía ir al hotel? No, hombre, no. Entonces, tenía que ser un extranjero o una persona que no fuera de tu país... Correcto. ...para entonces tú poder... Accesar. Y eso es una de las cosas, ¿no? Y volviendo un poquito al tema de la política, ¿no? Eso fue una de las cosas que yo me hizo tomar decisiones por los taxes. Cuando tú le quieres quitar a los ricos para los pobres, entonces termina todo el mundo siendo pobre. Eso fue una de las cosas que uno tiene que pensar a la hora de elegir, ¿no? Correcto. Y cuesta trabajo llegar a donde usted está, ¿verdad? Cuesta trabajo, y eso es lo que vamos a estar hablando. Y cuando todo el mundo entienda todo lo que usted nos va a estar contando, ¿verdad? Entonces, después de venir y quitarle todo a Peraza, te imaginas que un día venga y te digan, Peraza, ya tu clínica no es tu clínica, ya tus casas, tienes muchas casas, Peraza, sin saber todo el sacrificio que Peraza ha tenido que hacer, que seguro que no es el mismo sacrificio que la mayoría de las personas. Y ahí es donde está el punto donde hay que aprender una historia de éxito, ¿verdad? De lo contrario, se nos va a remontar Cuba era un país muy rico y ahora, ¿qué es? Exactamente. Más nada. Entonces, Peraza, me imagino que muy parecida a mi historia, muy parecida a mi historia de un tío y todo, se me dice la piel, porque también me pasó a mí que una vez que llega mi tío de Estados Unidos es que empiezo yo a ver que era todo diferente de lo que me contaba. Correcto. La historia se complica un poco más todavía. ¿Cómo surge la pasión de venir para acá? El cielo, mi familia era hermosa. Mis padres tenían un matrimonio bello. Yo crecí en los años 70 y 80, que fueron los años de lujo de la Revolución. Realmente no me faltaba dentro de los estándares de Cuba, no me faltaba nada. Yo fui a una buena escuela, me graduó, voy a la escuela de medicina y en la escuela de medicina yo conozco a mi esposa. Y ahí es donde se me complica un poco la cosa. ¿Por qué? Marisol. Marisol. Porque la historia es mucho, pero mucho más complicada. Ella viene de una familia muy reprimida, políticamente. Cosas que yo no viví. Porque no, mis padres no eran afiliados. Mis padres, sobre todo, como tenía relaciones, su hermano estaba acá, no podía ser de nada. No podía ser ni de la juventud, ni del partido, ni nada. Mi madre sí, mi madre llegó a ser miembro del Partido Comunista. Pero no hablábamos de comunistas, no éramos fanes. Fanáticos. Fanáticos al comunismo, ni nada de eso. Simplemente que ese era el paso que te obligaba el gobierno para poder ser directora de cualquier país. Correcto. Un paso que había que seguir aunque no fueras de voto de ellos. Si yo conozco a mi esposa y una vez que conozco a mi esposa se me complica la historia porque yo empiezo ya a conocer otras situaciones que yo nunca había vivido. Mi esposa tuvo que criarse con su abuela. Sus padres un día decidieron salir ilegal y en el medio del mar lo agarran, les caen a tiros. No los mataron de milagro. Toda la familia de... ¿Quién les cae a tiros? Los guardafronteras. ¿La guardafrontera cubana? Cubana. Cubana. Correcto. Ellos cogen una lancha, los tíos de ella, los padres de su mamá, su mamá y su padre en ese entonces deciden y se van. Y en el medio del mar los coge la guardafrontera y les caen a tiros y les hunden su embarcación. No los mataron por una orden suprema de no sé quién que dijeron no los maten porque ahí va gente que pudiera complicarse en unas cosas. Y entonces pero los ponen presos todos. Mis suegrados estuvieron presos nueve años, ambos. ¿El delito fue querer salir del país? Solamente eso, no pusieron bomba, no tiraron un tiro. Lo que nosotros hacemos todos los días de poder... Usted trabaja y viaja todos los días. Imagínate cuántas veces estaría preso usted por salir a conocer México, por salir a conocer, no sé, China o Argentina. Eso es un delito, es un delito en Cuba. Ya ahí te tildan de contrarrevolucionario. Antisocial. Antisocial. Te ponen preso y te quitan todos los privilegios. Si eres de trabajo ya no puedes trabajar. Bueno, en cuestión. Los ponen presos. Mi suegra en ese entonces se había operado recientemente del corazón. La ponen presa, no recibe atención médica, por poco se muere. Marisol estaba en la escuela, fue reprimida. Yo conozco esa historia. Ya yo cuando yo conozco esa historia, una cosa que yo no había vivido, y que sí, yo la conocía porque yo viví cuando el Mariel y todo eso, cómo reprimían a la gente. Pero yo no lo sufrí yo en carne propia. Ya cuando yo conozco a mi esposa, yo aprendo de esto y ya, sí, ellos sí, siempre tuvieron el bichito ese que decimos nosotros de salir del país. Y es cuando nosotros, ya casados, queremos irnos también. Me imagino que tenemos la represión de la familia de su esposa. Tenemos un tío que te cuenta también un poco que la historia, que no es el imperialismo yanqui, sino que es un pueblo que te da oportunidad, libertad de expresión y todo lo que uno puede soñar como persona, como ser humano. En Cuba, donde hay solamente, habían dos canales de televisión por muchos años, la misma prensa, diciéndote todo lo contrario. Eso es lo que ves, no puedes experimentar otra cosa, no le puedes dar la oportunidad a tu cerebro de conocer otra cosa. Bueno, ¿llegó ese momento cómo Francisco sale del país? Te hablé del año 80, ¿no? Que pasó lo de Mariel. ¿Qué pasó en el año 90? Hubo otro éxodo masivo. Y a partir de ese año, se llega al acuerdo entre los americanos y Fidel de permitir de hacer un sorteo de visa, donde ellos concedían hasta 20.000 visas para aquellos cubanos que quisieran salir del país. De ahí entramos nosotros. Te tocó el bombo. El bombo. El famoso bombo. Que no duró mucho, ¿no? Porque también eran aquellas personas que hacían su bombo y había que estar escondidos para poderse poner el bombo, ¿no? Porque si no, te sacaban del trabajo. Muchas cosas se pueden pasar. Ya la familia de mi esposa había comenzado el proceso para exiliar por preso político. Después del éxodo este del 90 y el 91, en el año 93, donde aparece el acuerdo. El primer sorteo lo promueven en el año 94. Entonces nosotros mandamos nuestra documentación y en mayo del 95 recibimos la aprobación de que nos había... Mi esposa, de hecho. Le llega a Marisol. Le llega a mi esposa. Marisol. A Marisol. Que eso fue una historia bastante emotiva. Porque estaba mi esposa. Mi esposa en ese entonces era pediatra, médico pediatra intensivista. Ah, Marisol también es médico. Sí, Marisol es médico. Y estábamos, estaba ella de guardia en el hospital cuando la madre la llama y le dice ¿Recibiste un sobra amarillo? El sobra amarillo también, por eso. Y en esa llamada mi esposa se desmaya en el medio de la sala de intensiva. Y las enfermeras no sabían qué había pasado y nunca lo supieron hasta después. Pero fue muy emotivo esa parte y ese día incluso son las enfermeras que me llaman. Doctor, doctor, su esposa se acaba de desmayar. Recibió una noticia. No sabemos qué cosa es, pero se acaba de desmayar. Ellas pensaban que había alguien fallecido o algo, ¿no? Ella agarra el teléfono y me dice No te preocupes, no te preocupes, todo está bien. Pero hablamos cuando yo llegué a casa. Ya yo sabía, ¿no? Cuando ella me habla en ese tono. Ese tono ya sabes que... Ya. No se podía hablar por teléfono. No se podía hablar. Mi familia no sabía de nada que nosotros habíamos... Aplicado para... No se podía decirle a nadie. No, no se podía decirle a nadie. Mi suegra sí sabía. Porque como ellos habían ya iniciado el proceso para salir como presos políticos, ya ellos estaban fichados. Pero mi familia no. Tremenda emoción, me imagino. Yo me estoy imaginando ese momento. Me estoy imaginando porque... Sí, es un momento de que toda esa represión, toda esa cosa que tenía ella por dentro, me imagino, casi me matan a mis padres por solamente pensar diferente. Esto es una de las cosas que más yo valoro de este país. De que tú puedes pensar azul y yo puedo pensar rojo. No quiere decir que usted y yo... A ti te puede gustar, no sé, un deporte y tú estás con el otro. Y no quiere decir que tengamos que perder la mitad. Diferente equipo. Exactamente. Entonces, cuando una persona, por pensar diferente, porque de hecho, por naturaleza estamos hechos para pensar diferente, ¿verdad? Correcto. Y cuando una persona, por pensar diferente, te quieren separar a la familia, hacerte tierra, como decimos nosotros, entonces, va, es difícil. Pero bueno, ¿llegó ese momento y solamente el bombo para dos personas o quién viene? Sí, cuando te llega el sorteo es para tu familia, para tu núcleo, o sea, el matrimonio y si tienes hijos, cuando sí. En 1995, ¿Perasa tenía hijo? Sí. Yo me gradué en el año 91, julio 31, agosto primero, me caso y mi hijo nace un año después. Entonces, ¿tu hijo sí es cubano? Nació. Usted tiene dos hijas, un hijo y un hijo. Dos hijos, un varón y una nena. La nena nació acá. La nena sí nació acá. Sí. ¿Para qué estado llegó? Vinimos acá, directito. Directo para Las Vegas. Sí. ¿Hablaba inglés, Peraza? No, nada de inglés. Cuando llegaste aquí, ¿cuál es...? Bueno, ya habías estado trabajando como tres o cuatro años de médico, ¿no? Me imagino en Cuba. Sí, yo me gradué en el año 91 y trabajé hasta el 94, hasta, bueno, hasta una semana antes de la salida, que fue en agosto 3 del 95. Me imagino Marisol también, ¿no? Por supuesto. Son más o menos contemporáneos de edad, ya se había graduado también. Correcto, correcto. O sea, eran dos doctores en Cuba. En aquel momento yo creo que los doctores... Pasando muchas necesidades. ¿Pasaban necesidades siendo doctor? Muchas necesidades. O sea, cuando tú te graduas en los años 90, en el año 91, se queda el socialismo. O ya había el periodo especial. Claro, Cuba empieza el periodo especial. ¿No había jabón? No había nada. El jabón tenías que hacerlo tú. Había que hacerlo tú. Sí, tú hacías tu jabón, tú hacías tu pasta de dientes, tú hacías tu puré de tomate, tú hacías todo. Me acuerdo, mi papá encontró un pedazo de tierra enfrente del edificio donde vivimos. Los jardines. Los jardines se convertían en huertos. A ver, entonces llegas acá con un niño de 3 años, tu esposa, y con muchos sueños, ¿no? Me imagino. Correcto. ¿Quién tenías aquí en Las Vegas? Acá vivía mi suegro. ¿Tu suegro? Que vino en el año 80. Como exiliado político. Como exiliado político. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Qué hacía tu suegro acá? Él no era doctor ni... No. Mi suegro llegó en el año 91 y él trabajaba como utility pura en el Mirage. Mi suegro vive acá desde el año 80. ¿Empezaste como pura acá en Las Vegas? Correcto. ¿A qué tiempo estuviste trabajando como pura? Ahí trabajé unos 6 o 7 meses. Es interesante, yo trabajo en graveyard. Tenía mi posición de limpieza, que era el teatro donde Cifrey & Royer daban sus shows de los tigres y todo eso. So, mi posición era limpiar ese teatro. No hay show una noche y me ponen a limpiar el spa del Mirage. Y cuando estoy limpiando el spa, me encuentro un chico argentino y nos ponemos a hablar. Y yo le cuento mi historia. Y no podía creer que un médico estuviera limpiando el piso. Y entonces él me dice, mira, mi excuñado, que era argentino, tiene una práctica. Yo voy a hablar con él para ver si te puede ver el trabajo. Wow. Y me consiguió un trabajo de asistente médico. Ya yo había hecho todas mis certificaciones. O sea, estabas estudiando, estabas trabajando, limpiando y a la misma vez estabas estudiando. Me puse a estudiar inglés. Cuando tú llegabas acá por la Católica te ofrecían cursitos de inglés. Mecanografía. Yo nunca había tocado un teclado. ¿Qué es esto? Estuve estudiando mi historia. ¿Tu primera computadora? Correcto. ¿Tu primer carro? No. Mi primer carro. Mi primer carro, un amigo de mi suegro, tenía un viejo Ford en el garaje tirado. Y me lo vendió por 700 dólares. Un año me tomó pagar el carro. Un año para pagar el carro. Le pagaba 100 dólares mensuales. Y estabas trabajando, estuviste 6 meses y de ahí saliste como asistente de un doctor. Correcto. ¿Qué especialidad tenía el doctor? El doctor tenía una clínica general. Era family practice. Hacía adultos, hacían niños. ¿Y él hablaba español? Habla español, era argentino. Ah, entonces tenía como aquello de ayudar a la comunidad latina. Correcto. Y era en Nueva Las Vegas. En Nueva Las Vegas. Salieron alrededor de 200 mil personas de Cuba, entre ellos muchos doctores. Y yo conozco muchos doctores que en estos momentos también están empezando desde cero. Bueno, cuéntame a toda esa gente que nos está mirando, ¿cuáles son esos pasos que se tiene que dar para poder revalidar o transferir esos títulos acá? Te voy a contar como lo que sucedió conmigo, ¿no? Ok. Yo comienzo a trabajar ahí. Por supuesto, el doctor era argentino porque lleva muchos años acá. Ahí conozco a otro doctor que estaba en el proceso. Yo ya estaba en la residencia, que era extranjero, no era argentino, no era hispano, era europeo. Lo conozco. Y me dice, aproximadamente me da un bosquejo de cómo yo podía, tendría que, hay una institución que se llama ICFNG, cómo mandar todos tus papeles. Y estos papeles, esta institución se pone de acuerdo supuestamente con la institución donde tú te graduaste en el extranjero, en Cuba en este caso. Y una vez que ellos reciban la información de la universidad donde tú te graduaste, empieza el proceso. Pero eso con Cuba no sucede, porque en Cuba cuando no hay comunicación. Eso es un proceso difícil. Y lento. Tan difícil que a mí me llevó ocho años completar esa misión. Wow. Eso no pasó hasta que yo fui a Cuba e hice la transacción. Tuviste que ir a Cuba. Tuví, tuve que ir a Cuba. ¿Y cómo fue? ¿Después de cuántos años? Yo llegué en el año 95 hasta el 2003. Nostalgia, me imagino, ¿no? Mucha nostalgia. Ocho años sin poder ver, o tus padres pudieron venir o... Bueno, yo traigo a mi madre en el año 2001 de visita. Y le digo, mami, no regresas a Cuba. Si tú quieres que mis hermanos vengan para acá, la única opción es que tú te quedes acá. O sea, mami se queda enseguida. Al año se hizo residente, a los cinco años se hizo ciudadana. Al día dos de ser ciudadana pone la reclamación para mis hermanos y su familia. Y gracias a Dios, como al año, a los dos años, todos vinieron. Ya todos estaban acá. Todos estaban. Me imagino que era una historia muy parecida a la de muchos cubanos, latinos. Bueno, no todos los latinos tenían la oportunidad que tenían los cubanos de... De que nos acojan. De lo que nos acojan. Y el asilo político de los pies secos, pies mojados, que podías hacer la residencia al año. Tuvimos la desgracia de Fidel, pero gracias a esa desgracia. Exactamente, sí. Entonces Francisco empieza, te tomó ocho años poderte hacer... Hacerme médico. Hacerte médico. Ocho años. Ocho años. El inglés, me imagino que lo fuiste aprendiendo ahí en las consultas. Desde el año uno, a partir de la Católica, me ofrece los cursos que ofrecía la Católica a aprender inglés, que son básicos para que tú aprendas a cómo hacer una entrevista de trabajo. Ya una vez que tú consigues trabajo, ya la Católica no te patrocina. Ya después nos fuimos al college. Y yo pasé tres años en college aprendiendo inglés. Tres años. ESL 101. ESL 129. English 101. English 101. Tú tienes que llegar hasta English 101. Imagínate, bueno, yo estaba tratando de hacer ingeniería. Ingeniería también tiene el GMAT-TEX. Ustedes, los doctores, me parece que es el TOEFL-TEX como para probar que hablas inglés, ¿verdad? Sí, si no hablas inglés no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ya. ¿Tuviste que hacer una revalidación acá o algo? Correcto, sí. Hay un proceso. Tanto los graduados de medicina de este país como del extranjero, para practicar acá, tú tienes que hacer una serie de exámenes que acá le llaman los boards. Los boards. El 1, 2, 3, 1 práctico, etc. Tú tienes que ir pasando todos esos boards. Una vez que tú pases todos esos boards, tú te gradúas en médico, pero tú no puedes practicar medicina. Tú tienes que hacer una residencia, lo que le llaman aquí, ¿no? Que es una especialidad. Aunque tú hayas sido especialista en el extranjero, en el caso mío, ya yo era pediatra. So, pero no podía practicar. Tenías que volver a hacer la revalidación. So, hay un proceso. Una vez que tú te haces médico, tú tienes que entrar en ese proceso. Que no es, oh, yo quiero ser pediatra y ya te hacen pediatra. No, hay lo que le llaman un matching program. Por ejemplo, tú entras tu información, te entrevistas con las escuelas, las escuelas evalúan a los candidatos y los candidatos son este sí, este no, este sí, este no. Y tú te puedes quedar a años aplicando y nunca entrar a una residencia. ¿Pudiste hacer estudiar acá? Porque yo creo que antes medicina no se estudiaba aquí en la red. ¿Tuviste que salir de aquí del estado? No, yo hice mi residencia acá. ¿Segías trabajando con ese doctor? ¿O cuándo empieza la parte de decir voy a hacer mi propio negocio, voy a ser empresario ahora? Porque no es lo mismo ser doctor que tener tu propia clínica ahora que tienes 20 personas trabajando para ti. ¿Cómo ocurre esa transición? Con el doctor trabajé muy poco tiempo. Fueron como unos dos años o algo así. Como te había comentado, la oficina estaba en Norlas Vegas. Se hablaba español todo. Yo necesito aprender inglés. Por ciertas cosas que pasaron en la oficina, nos conseguimos otro trabajo. Y este trabajo sí ya era en una clínica americana, como decimos acá. El inglés se aprendió oyendo, hablando, oyendo, hablando, pasando trabajo, oyendo, hablando, recibiendo críticas, etcétera, y tú mejorando. Y ahí es como una vez que ya tú terminas tu proceso este de pasar los boards y entras a la residencia, ya tú no trabajas, ya tú vas a la escuela. Ahí no hay salario, no hay nada. Tú trabajas y te pasas tres años en un hospital haciendo tu especialidad. Recibes un salario, pero nada que ver, es un salario de sostenimiento, no es nada codicioso. Una vez que ya tú te gradúas, ya tú puedes practicar medicina. Empezaste con una clínica, como dice, americana. ¿Cuándo llega ese momento donde Baraza dice, voy a empezar a hacer lo mío? No, una vez que ya tú te gradúas de la residencia, ya tú puedes practicar. Entonces tú decides, bueno, busco trabajo, abro una oficina. ¿Qué hago? Saliendo de la residencia, tú no tienes dinero, tienes que trabajar para aquí. Entonces yo comienzo a buscar trabajo y lo que me ofrecen no me llama la atención. Dije, bueno, ¿para qué hice todo esto? Yo tengo una experiencia como pediatra, soy bilingüe, ya he hablado inglés y no veía que me hacían buenas ofertas. Y bueno, decido, conozco a un doctor cubano en esa época y me dice, yo tengo cuartos en mi oficina, dos cuartos en mi oficina. Te puedo dar esos dos cuartos. Y los pacientes, él hacía medicina interna. Medicina interna es adulto y era cubano. Y me dijo, todos los nietecitos de mis pacientes van a ser tus pacientes. Y así fue como empecé. ¿Esa persona te ayuda, te tiende la mano en ese principio? Si él tiene su oficina, me dice, no me pagues renta por seis, no recuerdo qué tiempo, mucho tiempo. Me dijo, tres o cuatro meses, seis meses, no me pagues renta. Y ahí comienzo yo. Te presto uno de mis médicos de asistencia, uno de los asistentes. Va a ser tu médico de asistencia. Y puedes usar mi front desk. No tuve que usar el front desk. Tenía una muchacha y ahí comienzo. Es esos pasitos que a veces vienen por casualidad, a veces vienen por cosas del destino. Y ahí Peraza empieza. Con su práctica. ¿Eso fue en qué año, Peraza? Eso fue en el 2007. Sin embargo, empezar tu propio negocio, me imagino, ya allí nació, me imagino que la otra niña, estás estudiando, estás trabajando, un reto de una nueva, del idioma. Bueno, ya el idioma ya estaba medio que superado. Y ahora el reto viene siendo tu propio negocio. Me imagino que tu esposa apoyándote con los hijos, porque hay quien tiene que preocuparse y darle duro al trabajo, estudiar más que... Y hay quien tiene que, a veces, levantarte por la madrugada y no puedes dormir. Tienes que ir con ojera al trabajo porque los niños son... No sé, cuéntame, ¿eras tú solo, como médico, atendiendo ahí con ese amigo que te tiene la mano? ¿Cuándo llega el momento donde Peraza dice, voy a ser independiente? Mira, mi esposa, en los años que yo estuve antes de la residencia, en los años de residencia, trabaja para un señor que era dueño o es dueño de mercados acá. Mi esposa comenzó como cajera y llegó a ser la representante de relaciones públicas de la empresa. Ahí mi esposa comienza a socializar con la élite de negociantes hispanos acá en Las Vegas. Y todos eran empresarios. Y ahí fue donde apareció el bichito ese que dice, bueno, ¿por qué yo tengo que trabajar para fulano? Si yo puedo ser mi propia empresa. Y algo que aprendí de conocerlos y de hablarlos es que como único tú llegas a tener una buena empresa, es trabajando. Aunque tú eres la empresa de tu papá, si tú no pones el corazón en la empresa, la empresa no va a crecer. Hay un libro que se los recomiendo, se los voy a dejar por acá para que ustedes lo vean. Se llama El mito del empresario. En inglés es de E-Myth. No sé si lo has escuchado, ¿lo has visto? Por supuesto. Me imagino que eso es lo primero que uno se tiene que desayunar cuando empieza a... Tienes que leer entre los primeros 10 libros básicos de un empresario. De un empresario. Entonces, ese libro habla sobre, lo he hablado en mis videos, sobre que es una cosa distinta. Peraza estudia medicina y es una cosa distinta empezar a tener tu propio negocio porque ahora tienes que enterarte de qué cosa es una renta. De cuáles son los billes que tienes que pagar de renta. De cuál es la terminología de contratos para hacer renta. De que tienes que contratar ahora a una persona para que te atiende el front desk. De que se te fue el front desk y ahora tienes que volverla a capacitar. ¿Y quién va a capacitar a esa persona? ¿Y quién es el que te va a cuidar el local? Son muchas cosas que... ¿Cómo le doy a dar publicidad ahora? ¿Tengo que salir a la televisión? ¿Tengo que saber qué hago de marketing para que conozcan? Eso es una de las cosas que toda persona de negocio tiene que aprender, ¿verdad? Peraza, ¿me puedes recomendar a aquellas personas que también son empresarios, que están viendo este video y que a lo mejor se inspira? A mí mi vida ha cambiado mucho los libros. ¿Puedes recomendar algún libro que te haya inspirado y que recomiendas a las personas a leerlo? Cuando tú comienzas en este mundo empresarial y tú quieres crecer tu negocio, tú tienes que saber, y como tú hablabas al principio sobre el dinero de los ricos y de los pobres, etc. Tienes que aprender ese mundo. Cuando yo, antes de graduarme de médico, trabajé para un doctor y trabajando para él, empezó a hablarme del mercado, la bolsa de valores, de real estate, de las stocks, etc., etc. Y me regaló un libro, Padre Rico, Padre Pobre. Mi primer libro. Fue mi primero también. Apenas estaba yo aprendiendo inglés cuando él me regaló ese libro. Y entonces comienzo a leer aquello y dije, wow. Y es increíble, ¿no? Porque hasta que tú no cambias la mente de ser pobre a ser rico en tu mente, tú no decides hacer una empresa. Exacto. Tienes que saber qué se siente y cuáles son esos pobres. Qué cosa es ser pobre y qué cosa es ser rico. Pues la gente habla de dinero, pero eso conlleva mucho más que el dinero. Es una mentalidad. Es una mentalidad. Y entonces ahí comenzaron los pasos estos. Y al relacionarme con estas personas de la Cámara Latina, de negocios y todos los negocios hispanos y toda esa gente, tú comienzas a aprender y comienzas a llenarte de eso. Y eso es lo que enciende esa llamita que un día tú decides, déjame dar este paso. So, Padre Rico, Padre Pobre. Fue mi primer libro. Mis dos primeros libros fueron Padre Rico, Padre Pobre. And Think and Grow Rich. Piensa y crece rico, ¿no? Correcto. ¿Te gusta leer en español o en inglés? No tengo preferencia. Lo que venga. Lo como venga. Yo trato, sin embargo, yo sí trato de leer en inglés porque como en inglés no es nuestra debilidad, trato de practicarlo. Y escucho mucho audio book. No le estoy diciendo publicidad audio book, pero sí porque me entré en el oído. Y así como los niños, creo que aprenden por el oído. Esto, algún mentor, Peraza, ¿tuviste algún mentor que tú puedas decir, uno o varias personas que quisieras mencionar, que fueron tu guía, que te inspiraron? Realmente no. Realmente no. No tuve nadie que fuera mi mentor. Tuve mucha ayuda de mi esposa y muchas motivaciones con las personas que nos relacionamos, pero no hubo nadie que me dijo, voy a cogerte de la mano y te voy a llevar. Básicamente, a lo que mi familia ha llegado hoy, lo hemos estudiado nosotros propiamente. Nos hemos alimentado. No recuerdo que nadie me ha dado un consejo de cómo hacer algo. Desafortunadamente, no todo el mundo te va a enseñar a ser rico. Tú tienes que aprenderlo. Tú tienes que estudiar. Tú tienes que decidir dónde invertir tu tiempo. Yo quiero invertir mi tiempo aquí o allá. Y una vez que tú tomas ese paso, entonces tú empiezas a alimentar. Y según tú te alimentes, tú vas a ponerlo en práctica. Y cuando tú lo pongas en práctica, tú vas a ver los frutos. Y esos frutos van a retroalimentar esa pasión que tú comienzas a tener. ¿Algún empresario famoso o algún ídolo que sigas y que, no sé, ¿qué hace tu ejemplo? Sí, mira, yo he aprendido mucho. Él es orador, pero es multiempresarial. Tiene en su cuenta más de 110 empresas. Y he recibido mucho, me he alimentado mucho de ellos. Pero ya hoy en día me alimento de mucha gente. ¿De quién es? Disculpa. Se llama Tony Robbins. Tony Robbins. Claro que sí. Lo sigo. No he comprado ningún curso de él todavía. Pero sí, sí, exactamente. Y él trabaja mucho de cómo trabajar la mente. Correcto. La parapsicología. Exactamente. La parapsicología. Se llama parapsicología. De cómo cambiar tu mente de pobre a rico. Exactamente. Bueno, ¿cuándo es que llega ese momento donde Perazen dice, tengo que contratar a alguien porque ya no puedo? No tardó mucho. A los seis meses de haber comenzado yo como pediatra, tengo que moverme de los caras hasta acá. Seis meses de abrir la práctica, ya tuve que comenzar a buscar quién me ayudara. Siendo el único pediatra cubano en Las Vegas en ese entonces, todavía creo que soy el único. ¿Verdad que sí? Pasaba mucho tiempo, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo. Creo que todavía soy el único pediatra cubano. El doctor tenía razón. Enseguida se llenó la práctica. Los dos cuartos se nos quedaron chiquititos. Y hubo que buscar otro lugar. Peraza, bueno, me imagino que de ahí llegaron hasta hoy que tenemos toda una clínica, toda una institución y bueno, todo lo que sabemos que ahora es doctor Peraza. A mí nunca se me olvida una de las primeras consultas que yo venía con mi niña, con Isabela. Y yo estaba empezando con el tema de Real Estate y usted me dijo el tiempo que le tomó tomar sus primeras vacaciones. ¿Puede compartir? La semana que tomé de vacaciones para ir a Cuba, en el 2003, fue para conseguir los papeles del título. Y fueron tu primera vacaciones. No fueron vacaciones. No fueron vacaciones. Y fueron ocho años después de haber estado acá. Correcto. A mí nunca se me olvida cuando yo llegué acá y yo le dije a mi esposa, tú ves lo que estoy diciendo, la gente de éxito sabe lo que es el sacrificio. Y mucha gente quiere vacacionar y después es que son dos cosas que no van de la mano. Si tú tienes tu mente, no estás concentrado en lo que realmente quieres, tienes que ser fanático de algo para decir, voy por toda con eso. Y cuando estás, quiero vacaciones, quiero el carro del año, quiero el teléfono del año, es inversamente proporcional a lo que se llama alcanzar esa meta de éxito. Y eso, créeme, a mí me inspiró, a mí me inspiró de decir, todavía yo no me he sacrificado, todavía me sentía culpable a los dos años de haber estado aquí y poder ir a Cuba, también porque tenía a mis padres en Cuba y poder ayudar a mi familia. Pero también mis vacaciones, también era en Cuba, que ciertamente eran vacaciones, pero a mí me hubiera gustado ir a México, me hubiera gustado ir a... Pero sin embargo, yo no me sentía bien ir a otro país que no fuera primero a Cuba. Eso es lo que nos toca mucho a veces a los latinos, que tenemos que vacacionar en el país en esos primeros años. Pero toma sacrificio, ojalá que muchos de los que están viendo este video ahora sepan lo que es el sacrificio. Ocho años, hoy tengo mucho éxito, hoy tengo muchas cosas, pero los tomó ocho años para tomar sus primeras vacaciones. Y que no fueron tantas vacaciones porque era más bien de gestión de papeles, ¿verdad? Peraza, también tienes, bueno, también eres dueño de la clínica donde estás, o tienes un local comercial y también tienes otras propiedades, siete, en total siete propiedades de renta, ¿no? Correcto. ¿Cómo empieza Peraza? Bueno, me imagino, y ahorita vamos a estar hablando para aquellos curiosos, para que nos digas más o menos, no tienes que decirme cuál es tu salario, por supuesto que es privado, pero sí me gustaría que compartieras con muchas personas el rango de salario, depende de las especialidades que muchas personas no saben. Claro. ¿Cuánto gana un doctor? Y bueno, menciono lo del rango de dinero porque me imagino que cuando una persona empieza a hacer dinero, dice, ¿dónde meto? Porque tienes que pagar mucho para el IRA, ¿verdad? Correcto. Y uno de los métodos para poder ahorrar taxes es en bienes raíces. Correcto. No por gusto, dice, de hecho estaba viendo unas estadísticas, los otros días que voy a hacer un video sobre eso, sobre que el principal, antes yo siempre lo hablaba y no había visto la data mundial, de que las personas que invierten, es decir, la cantidad de dinero que se invierte en bienes y raíces, es la mayor cantidad. Antes decía, ¿por qué los ricos invierten en bienes y raíces? Ahora me doy cuenta que, con datos, lo voy a sacar pronto, de cuánto es que, por cuánto se vende y por qué bienes y raíces siempre es el vehículo más usado por los millonarios, ¿no? Me imagino que eso fue un vehículo para empezar, le dice, ya estoy haciendo dinero, ahora tengo cómo puedo depreciar dinero en bienes y raíces. Cuéntanos un poquito a esas personas que... Mira, es interesante esa parte. Fíjate si los bienes y raíces son importantes. Que la propiedad, la residencia donde yo vivo hoy, la vivo antes de ser médico. ¿Antes de ser médico? Sí. Yo antes de ser médico ya tenía inversiones, trabajando en un trabajo secular de Medicare Assist. Y mi esposa, trabajando como manager, pasó hasta hacer... Relaciones públicas. Relaciones públicas. Y en el año 96, trabajando yo en un casino, tengo mi primera propiedad. ¿Qué tiempo desde que llegaste? Siete meses. ¿A los siete meses? A los siete meses me compré mi primera propiedad. ¿Y cómo pudiste comprar una propiedad? ¿Traíste dinero de Cuba? No. Trabajando. ¿Trabajando? Sí. Y bueno, me imagino que en aquel momento... En el año 95, 96. No había eso de que tenías que estar dos años de trabajo, me imagino, para poder comprar una casa. No. Solamente tenías que tener un trabajo estable. Seis meses. Seis meses de trabajo. Seis meses. Ah, mira cómo cambian las cosas. Nunca había escuchado eso. Correcto. Y no tenía deuda. ¿Cuál es la deuda número uno en la que todo el mundo que trabaja se enreda? El carro. El carro. Llegando acá, una de las amistades de mi suegro, que ya lleva muchos años acá, me dice, nunca te compres tu primer coche sin haberte comprado tu primera casa. ¿Y eso te quedó en la mente? Ahí se me quedó. Eso fue año 96. Viene la crisis, la primera crisis que pasó como en el 2001 por ahí. Se inflan los precios. La vendo y me compro la otra. ¿La que tienes ahora? No. ¿Ha pasado varias ya? Ha pasado muchas. Ha pasado muchas. Vendiendo y comprando, tú vas haciendo tu dinerito. O sea, no eras doctor y ya habías hecho dinero con bienes y raíces. Sí, yo hice dinero. La primera banca que tuvimos mi esposo y yo fue de bienes y raíces. O sea, que ahí es donde empieza aquello y dice, oh, espérate, que esto también hace dinero. Eso, hace más dinero. Hace más dinero que... Que ser doctor. Y eso es lo que la gente no entiende. Y eso es lo que cualquier persona... Y eso fue trabajando de limpiando, ¿verdad? Los primeros seis meses fueron limpiando. O sea, limpiando fue que comprarte tu primera casa. Sí, correcto. Y es que la gente no entiende y piensan que tienes que ser doctor para... Ganaba 10.50 a la hora. Y mi esposa ganaba 4.25 en la lavandería del Cortés. Wow. ¿En Cortés empecé yo? En la ministry. No sé si todavía existe ahí. Ahí duré una semana. Después empecé en el OCHE y sacan el... Pero wow. Parece que esa era donde empezaba todo el latino ahí que llegaba, ¿verdad? Wow. Lo fácil que es comprarse una casa en este país. Sí. En ese entonces el down payment eran nada, 500 dólares, 1.000 dólares. Wow. Por ese FA. Sí, ya. Un FHA con 500 dólares, con seis meses. Esto me estoy enterando aquí. Esto es historia privilegiada. Sí, sí, eso es privilegio. Privilegio que yo no pase en la escuela de bienes raíces. Eso solamente con la experiencia. ¿Cuándo te compras la segunda casa? En el 2001, la casa... Esa casa... ¿Cuánto le sacaste la primera casa? Casi 100.000 dólares. Casi 100.000 dólares. Y lo que pusiste fueron 500 dólares de tu... De down payment. O sea, la casita nos costó como unos 105.000 y algo. Casi 106.000 dólares. Y le sacamos casi 100.000 dólares a la primera propiedad. ¿Y a la segunda, a los cuántos años te compraste la segunda? Eso fue en el año 96. La segunda fue como en el 2000. Y por allá empezaron mucho. So, en el 2000 habían pasado seis años. Es decir, que todavía no eras... Ya habías comprado dos casas y todavía no te habías hecho doctor. No. Y a la segunda quisiste, ¿la vendiste también? ¿Le sacaste dinero? Sí. La segunda, como unos 200. ¿Le sacaste 200.000 a la segunda? No. Nos costó como 200. Ah. Y la vendimos como en 360, 350, algo así. Con unos 150.000 dólares. 150.000 dólares. Son las propiedades mientras... Iban subiendo. Más costosa. Más ganancia. Más ganancia. Y así ibas buscándote una casa mejor cada vez. Sí. También ibas trabajando a tu mejor trabajo. Correcto. Ibas ganando. Y eso es lo que puede... Aparte te apalancabas con ese equity. ¿Verdad? O sea, el equity ese te lo ponías a la casa o...? Sí, sí. El equity... No, no, claro. El equity era para otra propiedad. Para otra propiedad y pagabas poquito. Entonces ahorrabas dinero por esa parte. Correcto. Estrategia. Estamos aprendiendo cómo trabajar con bienes y radios. Rentas tu propiedad y el moque te lo paga otro. O sea, esa era tu casa. Yo me pongo un poco enojado cada vez que veo empresario y eso que dice que invertir en tu casa primaria que no es una inversión tu casa primaria, que es mejor rentarse y tú rentar. Bueno, ahí hay su teoría, ¿no? Pero yo sí creo que, por supuesto, yo también estoy haciendo negocio con mi casa primaria, independientemente, porque no la estoy pagando a nadie, ¿no? Ah, te puedes gastar un poco más y... Pero bueno, anyway, ¿cuándo empieza Peraza a decir ahora quiero invertir en bienes y radios para rentar propiedades? Bueno, desde temprano. Ya esa propiedad, una vez que nosotros nos compramos la segunda propiedad, ya teníamos ganancias, ya teníamos unos 60.000 o 70.000 dólares en el banco, decidimos comprar la primera propiedad de inversión que todavía hasta hoy está. Todavía mantiene la... Esa propiedad, nunca la hemos vendido. Eso bienes y raíces, sin lugar a la duda, es vehículo para hacer dinero y me imagino que has hecho mucha riqueza también con bienes y raíces. Como tú habías dicho, mira, la inversión más grande que tú tienes que tener es tu propiedad. Tu propiedad es la inversión más grande. O sea, la deuda más grande que tú debes tener es tu propiedad. Una vez que tu propiedad gana equity, tú compras otra propiedad. O sea, gana equity, te ves, compras otra propiedad con tu propiedad. O sea, ese equity es lo que hace que tú... Es el apalancamiento que tú puedes usar para poder... O sea, la otra propiedad gana equity, ya tienes el equity de tu propiedad y de la otra propiedad. Y te compras una tercera propiedad. Y eso va a seguir pasando mientras siga imprimiéndose este país tanto dinero. También tuviste un restaurante. Sí. Ok, Pamplona. No sé si puedo encontrar algunas fotos por ahí. ¿Qué pasó con Pamplona? Mira, Pamplona fue... Ya una vez que los negocios se establecen, mi esposa siempre tuvo el sueño de tener un restaurante español. Y nos dice, vamos a abrir un restaurante. Compramos este edificio. Cuando yo me muevo de la práctica pequeña aquella, decidimos tener una práctica más grande. Compramos este edificio que estaba en bancarrota. Este edificio lo compramos en una subasta. Era un edificio de telemarketing que existía antes. ¿En el 2008? Cuando llegué hasta acá, eran cubículos y cubículos y cubículos. Estaba totalmente en quiebra y lo compramos en una subasta. Lo reconstruimos, pero nos damos cuenta en ese proceso de reconstrucción que esa esquinita era un restaurante. Fue un restaurante francés en algún tiempo. Y entonces, bueno, decidimos, vamos a hacer el restaurante. Vamos a reconstruirlo. ¿De ese momento? Porque yo en Pamplona lo escuché hace como dos años atrás. No, se lo rentamos a un cubano y puse un restaurante cubano. Antes de Pamplona fue un restaurante cubano. Ah, ya. Pero los dueños eran ustedes. Correcto. Sí, el edificio completo lo tenían ustedes. Correcto. Entonces, le rentamos el restaurante cubano y después él decide cerrar el restaurante y se quedó vacío. Y teníamos ahí ese espacio. Y mi esposa siempre tuvo el sueño de poner un restaurante y decidimos abrir Pamplona. ¿Y qué pasa con Pamplona? Las personas que están ahí preguntando, ¿quebró Pamplona? ¿Qué pasó con Pamplona? No, Pamplona es el sueño de cualquier empresario, que venga alguien y te diga, quiero comprar tu negocio. Pamplona fue un éxito y había muchas personas que querían comprar Pamplona, querían comprar Pamplona. Llega esta crisis de ahora de los precios que se suben, la comida en Pamplona muy costosa. Y llega alguien y nos decide comprar el restaurante. Y lo vendimos. ¿Hizo dinero Pamplona? Hizo dinero Pamplona. ¿Le vendiste el... porque todavía sigue siendo dueño del local? Sí, sí, el local es nuestro. Si vendimos el negocio. El negocio. ¿Vendimos el negocio? No, no el local. Que era lo que te decía, el dueño de otro empresario es que te compres el negocio. Ya, exactamente. Te compras tu negocio, pero el edificio sigue siendo mío. Y te sigue pagando por la renta del restaurante. Correcto. Y le sacaste también al negocio. Wow, bueno, mi respeto maestro. Dime algo que te gustaría compartir con las personas que nos están viendo ahora, de personas que quisieran algún día tener su propio negocio, de ser médico acá. ¿Qué les recomiendas a aquellas personas? ¿Cuáles son los sacrificios, los problemas que quizás a veces la gente no entiende que tiene que pasar una persona como usted para poder llegar a ese nivel? Mira, Juan Carlos, la primera pregunta que tienes que hacerte es cuánto yo quiero trabajar por ese sueño. La mayoría de las personas que quieren tener su negocio te dicen, oh, yo quisiera tener mi negocio para trabajar menos. Está por el camino equivocado. Está por el camino equivocado. Entonces, si tú quieres algún día tener éxito como empresario, tienes que pensar, tengo que invertir muchos años de mucho trabajo. Tienes que trabajar más que si eres empleado. Por aquí te voy a dejar a Elon Musk, que decía, si tú quieres hacer lo mejor que la competencia, pues tienes que ganar, tienes que trabajar el doble de la competencia. Y Elon Musk trabaja hasta 100 horas, el hombre más millonario del mundo trabaja hasta 100 horas a la semana. Y cuando la semana tiene 40 horas, ¿verdad? Entonces, y toma, a veces la gente no entiende. Yo estoy a las 3 de la mañana haciendo a veces estos videos y la gente no entiende a veces. Pero yo creo que mis hijas van a sentirse orgullosas. Me imagino que tus hijas también se sienten orgullosas de quién es Francisco Peraza. Y me imagino que nada malo viene de tanto esfuerzo y tanto sacrificio. ¿Cuál es la rutina de Francisco Peraza? Hoy en día. Bueno, ¿cuál era la rutina? Porque la rutina ha cambiado mucho. La rutina ha cambiado. ¿Cuál era la rutina de éxito, es decir, de trabajar mucho? Y yo sé que ahora estás con un plan más de tipo de retiro. Correcto. Pero cuando estabas dándole duro, cuando tenías que estar más concentrado, cuando dedicabas menos tiempo a tu familia, a tus hijas, ¿cuál era esa rutina para poder mantenerte enfocado? La rutina era levántate, cepilla, vístete y vete para el trabajo. Llegaba al final del día. El final del día para tus empleados era a las 5 de la tarde. El final del día para ti eran las 8, las 9, las 10 de la noche. Llega a la casa, bañate, acuéstate y al otro día vuelves a hacer lo mismo. Durante esos años no había rutina de ejercicio, no había vamos al concierto de fulano de tal, no había vamos al juego de fulano de tal o de equipo tal. Es simplemente fueron 10 años de trabajo, de mucho trabajo. Si tú quieres llegar al éxito, si tú eres doctor y quieres llegar al éxito del doctor Peraza, tienes que invertir 10 años. Esta práctica la abrimos nosotros en el 2007. Nos mudamos a este edificio en el 2011. So, doctor Peraza comienza su semirretiro 15 años después. 15 años después de hacerse... O 14 años. Después de hacerse... De haber comenzado la práctica. Los primeros 10 años fueron de mucho trabajo. Hoy las rutinas son diferentes. Hoy las rutinas del doctor Peraza se levanta, se toma su cafecito, se va al gimnasio, una hora, regresa, lee, estudia y dos horas después se viene a su trabajo. Me dijiste lee y estudia. En este momento tienes, me imagino que hábitos de estudio. Cuando estabas haciendo tu especialidad, me imagino que lo que tenías que estudiar era lo que tenías que estudiar. Correcto. Pero no... Esta parte de... Sí, ahora estudio otra cosa. Ahora no estudio medicina. ¿Qué lees? Cómo hacerme más rico. Y no es con la medicina. ¿Con Real Estate? Real Estate, la bolsa. ¿Inviertes en la bolsa? Invierto en la bolsa. ¿Dónde inviertes más? ¿En la bolsa o en Real Estate? En Real Estate. Estaba escuchando. Bueno, pues no digas que no se lo dije. Entonces, esto... Pedraza, la rutina ahora, yo agarra todo, bueno, gracias, somos amigos en Facebook, agarrao a Pedraza yendo por aquí, viajando por allá. Ya la rutina es mucho más distinta, ¿verdad? Correcto. Ya tienes bastante gente en quien delegar. Correcto. Ha sido un periodo de mucho tiempo, ya tienes varios doctores ahora que te pueden ayudar y ya Pedraza puede coger un 10. Pero te agradezco que sigues trabajando porque de vez en cuando... Correcto. Puedo traer a mi hija. Más tengo a mi hija que me maneja mi negocio. Exactamente. Ya, entonces ahora, ¿y tienes también un hijo que se está haciendo doctor? ¿Cómo? Explícame un poquito. Correcto. Sí, mi hijo está haciendo la especialidad actualmente de otorrinolaringología. Le falta un año más y en un año se lo duda de otorrinolaringología. Bueno, quiere hacerse práctico. Un año más, dos años. Solo van a tener otro doctor Pedraza en la fe. So, ¿qué sería la especialidad como cirugía? Cirugía estética para las chicas que se quieran poner bellas, pero también... ¿Pero esa es la parte de la cara nada más o es...? Sí, cara nada más. Cara nada más. Pero reconstructiva para las personas que sufren de cáncer o accidentes, etc. Entonces ya sabemos ya que el próximo doctor ahí, tenemos herencia para eso y bueno, y tenemos un administrador. El primer doctor cubano, otorrinolaringólogo. Miren que eso ya... ¿Y qué voy a hacer en Estados Unidos? 17. Hispano. En todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos. Quizás eso, vamos a buscar la necesidad, ¿verdad? Ahí fue donde dice, ¿qué voy a estudiar? Busca donde menos doctores hay. Y vamos a tener la oportunidad que esté en Las Vegas. ¿Cuántos hay aquí en Las Vegas? Hispano. Otorrinol ninguno. Ninguno. Que habla en español, sí. Siempre va a haber aquí que habla español. Sí, las misiones, etc. No, 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 hay doctores que hablan hispano, pero no son latinos. Es a lo que me refiero. Hablan español, pero no son latinos. Entonces, y bueno, me imagino que también tiene su hija, que también estudió administración de empresas. Administración de empresas. Y es quien te está administrando ahora tu clínica. Correcto. Muchísimas gracias por compartir tu historia, porque la verdad que es un ejemplo a seguir, un ejemplo para que muchos hispanos, muchas personas que vienen acá a los Estados Unidos y quieren llegar a tener éxito, cuesta trabajo el éxito. Yo sigo mucho Elon Musk y Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk de Tesla, y los dos también mandan cohetes para el espacio. Pero me acuerdo que Elon Musk una vez dice, a veces, a aquellas personas que quieran ser como tú, ¿qué les recomiendas? Y me recuerdo que él dijo, a veces yo no sé si yo quiero ser yo. Correcto. ¿Te pasa eso? Por supuesto. Mucho sacrificio. Por supuesto. Mira, qué bueno que tú te dedicas a bienes y raíces. Me habías preguntado cuánto podía ir a un médico. Ah, eso le faltaba. Etcétera, depende de la especialidad, depende si trabajas como empleado, o si eres tu propio. Pero yo siempre le digo, a todo el que me pregunta, pero realmente la bolsa de valores y el real estate da más plata que hacerse médico en este país. ¿Really? Ya, seguro. Gracias que me tocaste ese punto, porque casi se me va. ¿Cuánto puede ganar un médico en Estados Unidos? Esto, bueno, imagino que tienes una idea de ser pediatra, depende de la especialidad, ¿no? Si eres estomatólogo. ¿Tienes alguna idea de los salarios que tienen los...? El salario de un médico depende de la empresa. ¿Depende de lo que te va a pagar el dueño de la empresa? No, y depende si tú eres la empresa. Depende. Es la empresa lo que te da el salario. Como médico, ¿no? Como médico, todo el mundo va a neguar. Todos los médicos ganan un poquito más u otro. Si tú eres cirujano plástico y trabajas para otra práctica, vas a ganar igual que si eres pediatra, internista, eso no tiene nada que ver. Un médico general puede, si trabaja para alguien, puede ganar 200 mil, 250 mil, 300 mil dólares. Ah, si tú eres cirujano, cirujano plástico, puedes ganar 400 mil, medio millón, un millón, dos millones, depende. Todo depende del mercado. Si tú eres cirujano plástico en Las Vegas, no es igual que si eres cirujano plástico en Beverly Hills. Pero un médico, por lo general mínimo, puede ganar 180 mil dólares, recién graduado, 160, 170, depende de la especialidad, dólares al año. Pero puedes llegar, depende de la especialidad, mientras más quirúrgica y más competitiva, puedes llegar a un salario 600 mil, 700 mil, 800 mil dólares. ¿Cómo empleado? ¿Cómo empleado? Ya. O sea, no es lo mismo ser empleado que tener tu empresa. Tener tu empresa. También es más riesgoso, ¿verdad? Es más trabajoso. Es más trabajoso, pero te recompensa más. Por supuesto. Dijimos que un médico agravado de graduar, 160, 250 mil dólares, depende, si eres más cirujano o algo, puedes llegar a hasta 600 mil. Medio millón de dólares, medio millón, un poquito más. 600 mil, maybe un millón. No, un millón no. Trabajando para alguien no vas a ganar nunca un millón. ¿Y si eres...? Ni eres el mejor cirujano plástico que eres. Si trabajas para alguien, un millón se lo llevas para quien trabajas, no tú. Depende también del Estado, ¿no? Sí, sí, depende del Estado también. No recuerdo bien, tengo como una cifra por ahí, después voy a ver si la pongo por acá, tengo un amigo cirujano maxilofacial. Quizás sea uno de los que más gana. Me imagino que debe ganar bien, pero no gana un millón, a no ser que tenga 20 años trabajando como médico, pero no por la especialidad. Entonces, no se llega a ganar un millón como médico, a menos que tenga tu propio negocio. Sí, o inversiones, ¿no? O inversiones. Pero no gana, como médico, el título de médico no te va a llegar a dar el millón. ¿A aquellas personas? Entonces, es decir, ¿qué le recomienda a la gente que invierta en bienes y raíces? Una de ellas, por supuesto. Hay muchas formas de invertir, pero bienes y raíces debe ser una prioridad. Me dijiste que invertías más en bienes y raíces que en store market. Sí, sí. Claro, cuando yo comencé, no había criptomonedas, por ejemplo, es otra forma de invertir. ¿También inviertes en criptomonedas? Claro, invierto en criptomonedas. ¿Has perdido dinero en bienes y raíces o en la bolsa? Claro, para tú ganar tienes que perder. Tú no pones a ganar si no pierdes, pero he ganado más que he perdido. He ganado más que he perdido. Mucho más. ¿Dónde has perdido más? ¿En bienes y raíces o en store market? No, pienso que quizás, si te pones a ver en sumas de dinero, he perdido más en bienes y raíces. Pero, ¿en cuántas veces he perdido? He perdido muchas veces en la bolsa de valores y en real estate no me he perdido una o dos. ¿Dónde te crece más rápido el dinero? ¿En bienes y raíces o en la bolsa? En real estate. Te creces más rápido el dinero. Y a la misma vez que hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, como la depreciación, que puede hacer depreciación para tu mismo negocio y también rentas que tú recibes como pasivo, que es lo que se llama en la bolsa dividendo. Pero el dividendo que tú recibes en la bolsa no se parece a lo que tú recibes, los 2.000 o qué sé yo, que ganas en la renta, ¿verdad? Por cada propiedad. Y aparte de eso, es que a otra gente te está pagando esas propiedades que... Sí, ya tú vas a invertir en una propiedad y la renta ya tú estás ganando porque alguien más te está... Aunque no le ganes un centavo, hay otra persona que te está pagando el mortgage. Esa propiedad está ganando equity. O sea, número uno, tú no estás pagando y tu equity está creciendo. Exactamente. O sea, ya tú estás invertiendo, ya tú estás ganando y no has ganado un dólar de la renta. Y Peraza, para tener el negocio que tiene ahora, tiene que venir acá a trabajar. Bueno, ya estamos en planes de retiro, ya tenemos otra gente, pero siempre tuvo, como dijiste, 10 años trabajando y si Peraza se enfermaba, ¿se enfermaba el negocio? Sí, por supuesto. Mientras que el bien y raíces siempre, no sé, 24 por 24. Se puede enfermar, pero vuelve a subir. Cuando la crisis, muchas personas perdieron propiedades, muchas personas vendieron propiedades, muchos malos consejos dejaron ir propiedades, ¿no? O dejaron de pagarlas. Donde se puede decir que Peraza ya puede ser, me imagino que las propiedades que has comprado, ahí es donde se puede decir que ya sí eres millonario, me imagino en todas las propiedades que otra gente te están pagando. Para tú ser millonario, para tú considerarte millonario, nada más tienes que tener un millón en assets, no un millón en el banco. Con dos propiedades que tú tengas que valga medio millón, ya tú eres millonario. Ya, exactamente. Si tú tienes dos propiedades que cada una vale medio millón o si tienes tres que valgan 250 o cuatro que valgan 250, ya eres millonario. O sea, para tú decirte, tú eres millonario, nada más tienes que tener un millón en assets, que es lo que la gente no sabe. Exactamente. La gente piensa que es tener un millón de dólares en el banco, no es tener un millón en assets. Exactamente. Y cuando tú tienes ese millón en assets, el banco va a decir, este es millonario, vamos a prestarle más dinero. Y lo que es en equity, es que al final otra gente te está pagando esa casa y aunque tú recibas un préstamo en un principio, eventualmente eso se paga y tú puedes utilizar ese dinero para comprar más propiedades. Correcto. Y ahí es donde ya entonces piensas a tener mucha, y el retiro de Peraza posiblemente no sea este de la clínica, va a ser las propiedades de Bienes y Raíces. Correcto. Peraza, hemos hablado muchísimas cosas. El Dagger es una inspiración, me has inspirado a muchas cosas. Me imagino que todas las personas que están ahí y acaban de llegar o llevan mucho tiempo y no saben todavía qué tienen que hacer, si médico, Bienes y Raíces, Top Market. Hay muchas cosas que aprender. Nada, muchísimas gracias, Peraza, por esta súper entrevista. Ha sido una oportunidad, una bendición para mí que me has dado esta oportunidad. Te deseo mucho éxito y que siga creciendo esos Bienes y Raíces y que siga creciendo tu negocio y tu familia. La verdad que es una bendición. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, te agradezco a ti y a tu audiencia y ojalá que lo poco que hemos compartido le sirva a alguien de inspiración, ¿no? Y que se motiven, ¿no? A comprar Bienes y Raíces. Exactamente. Porque es definitivamente un buen vínculo y una buena inversión donde uno puede dejar de trabajar y ganar de Bienes y Raíces. Sí, es que no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo hace y no hay nada malo. Hay muchos realtors, no invierten, porque yo soy realtor, pero invierto también en Bienes y Raíces. Eso es una cosa muy diferente. Es como Peraza es doctor, invierte en Bienes y Raíces. Yo soy realtor y también invierto en Bienes y Raíces. Son dos cosas diferentes. Correcto. Y ojalá que sí, que la gente se entere, pero esta ha sido otra historia de éxito donde un hispano llegó a este país y pudo lograr el sueño americano. Usted pudiera ser el próximo. Muchísimas gracias, Peraza, por compartir tu historia de éxito. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.